Happy birthday to you. Happy birthday to you. Sopla la vela. Ay, voy a llorar. Pido un deseo. Está bien. ¡Que se corran todos mis deseos! Gracias. Queremos que corte la torta. Queremos que corte la torta. ¡Para, para, para! Corta la torta. Ya, vamos. Y cojan sus platos porque hemos preparado un montón de cosas ricas para ustedes. Ay, gracias. Solo falta la piñata. Ay, la rompí ayer. Así que... Otro muerto más. Lo siento. Pero nadie se dio cuenta. ¿Qué? ¿Para compran ya lo primero? Sí, porque soy bien golosita. Ya sabemos. Sí, porque... 5, 6, 7, 6... Vente. Vente, vente. Vente, vente. ¡Ándale! ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, brú! La cintura está peleando, ¿Rosa que goza? Porque ella es la más hermosa, ¿Rosa que goza? Porque son muscios... ¿Me concede esta pieza? ¡Ay, no, Diego! Doña Francesca, hoy es mi día y soy el rey. Por favor, compláscame. Vaya con el señor Diego. ¡Qué baile! 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 ¡Histoire de amor! ¡Y esta vez, si yo se siffrae bien, ¡se será para siempre! ¡Cuándo te prende la mano, ¡je dis plus rien! ¡Tu as una tendencia Me siento como un adolescente. Yo también. ¡Qué baile! 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 ¡Qué ba ¿Bailamos? No voy a caer en esa trampa. No me digas que no lo disfrutaste. Diego, ya no sé cómo decírtelo. Pero en este momento solo nos une a una tragedia. ¿No podríamos solamente no pensar en eso? Yo no lo haría. Pero hoy casi nos pones en evidencia. Y que Claudio con su estúpida broma. Deberías ir a terapia. Deberíamos. ¿Pero qué le decimos al terapeuta? ¿Que matamos a una mujer y la enterramos en el jardín de mi madre? Nadie puede ayudarnos, Fran. Estamos solos en esto. Te equivocas. No estamos solos. Estamos juntos. Todavía quieres bailar. No estamos solos en el jardín de mi madre. No estamos solos en el jardín de mi madre. P Música ¿Dónde estará Yuli? Ya debería haber llegado para el cambio de turno. No he escrito mensajes y no los ve. ¿Le habrá pasado algo? ¡Olinda! ¡Olinda! ¿Es a mí a quien está pasando la voz? Tenemos que hablar. Te espero en el parque. Para hablar. Mírame, cómplica. Ay, que tendrá lo que me quiera decir. No, Javi. No he visto a Yuli. Salió ayer. Con sus nuevas amigas. Pero ahorita voy a su casa a buscarla. ¿Qué quiere hablar conmigo, farsante, traidor, engañador de madres? Olinda, sé que me porté mal contigo. ¿Sí? Pero tenía miedo de que los González me volvieran a linchar. Por eso lo negué todo. Claro, y yo quedé como una mentirosa. Olinda, anoche apareció Juana en mi casa reclamándome por hacerle creer que yo era gay. Y me dijo, pues, bésame. Y yo le dije, pues, no. Y me dijo, pues, girito. Ay, Jesús, María José. Sí, está loca. Tu prima está totalmente loca. Ay, Juana. Siempre le ha gustado fantasear un poco, pero ahora todo lo que veo de ella realmente ha superado todas mis expectativas. Juana. Mi primita Juana, que yo la hacía desaparecida y reapareció en mi vida. Se ha vuelto un monstruo de maldad. Sí, sí, sí. Tenemos que desenmascararla. Sí, juntémonos contra Juana, la loca. Sí, juntémonos contra Juana, la loca.